Teclas Morenas que canta, que representa nuestra bella Guatemala. Precisamente en esta oportunidad, el convite Juventud Alegre, hace 21 años, se han organizado, han dado preparación, para darle un gran homenaje a la Inmaculada Concepción de Jorísa. En el año 2000, fue fundado el convite Juventud Alegre, con propósitos, de distraer a los jóvenes, no caer en los vices. Dos jóvenes que se juntaron, de aquel entonces, así se creó el grupo de Islas, Juventud Alegre. Y ayuda de los jóvenes e instituciones, para rescatar a los jóvenes, porque muchos de ellos, no podían disfrutar, de sus juventudes. Y se creó, con sus reglamentos y fundamentos. Y hasta ahora, están rescatados los jóvenes, que precisamente desde el inicio, han dado su presentación. Y ellos, convite Juventud Alegre, su primera presentación, un 7 de diciembre del año 2000, 8 y 9 de diciembre, con la sociedad, convite típico, 7, 8, 9, 12, 87, y acá en el entonces, fue en la casa del presidente señor, Alberto Crisquiló, fundador, desde entonces, hasta la fecha, hasta este año, celebran, los 21 años, de aniversario, donde vemos ellos, hay momentos, que ellos dan ganas de llorar, que echan lágrimas, al transcurrir los años, porque de luego, darán conocer, la presentación, hacen memoria de ellos, las presentaciones, las invitaciones que han recibido, durante los 21 años de trayectoria. Seguidamente, las presentaciones que han dado, desde, que fue juntado, en el 2000, primera presentación, fuera de la comunidad, allá, desde Rancho Los Cifreses, de Mocerango, y luego, fueron desde Misco, de la ciudad capitán, allá, por Chimalderango, en la cuna de Mocerango, pueblo viejo, en Los Cifreses, y con los amigos, de Chabas, para Mibus, y después de esto, salieron una vez más, de Mocerango, fueron, hacia Mocerango, de Mocerango, a Mocerque, que está Mocerango, y con toda esa fe, con toda esa fe, era de devoción, y la Mocerango, entrega, de cada uno de los jóvenes, y que hoy por hoy, presentan en este escenario, la fuerza total, Unión San Fernando, donde hoy, en el día, al transcurrir de los años, queda, el álbum, del recuerdo, agradeciendo, a todos, los que conforman, los que integran, convite juventud alegre, jóvenes, con talentos, y siempre, han estado, presentes, y otros, en búsqueda, de una buena, calidad de vida, tanto para la comunidad, tanto también, para la familia, que han estado ya, desde los Estados Unidos, desde, lo lejos, ellos, desean estar, en esta gran celebración, pero nunca están atrás, y nunca, están fuera del grupo, porque con su apoyo, con la colaboración, hoy, presentan, el concierto, de Marín Martínez, Unión San Pedro, y unos también, compañeros, y ya, gozan de la vida, en la gloria de nuestro Padre Dios, que seguramente, hoy por hoy, nos acompañan, espiritualmente, y de esta manera, se ha aperturado, se ha dado a conocer, el inicio, de este gran concierto, bienvenidos, comunidad en general, comunidad de sanedarios, hoy que están presentes, en esta oportunidad, y, de estos chicos de mal, concierto, se ha acompañado, En la ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalajara En la ciudad de Guadalajara, 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 Ya se va Dale un abrazo si quieras Sabe Dios y vos verás Mañana que no te mires Yo no sé qué voy a hacer Nomás suspiro yo y suspiro Llorando por los mujeres Malaya me haces de ingratar Malaya tanto penas Aunque esa pasión me mata Y nunca te olvidar Mañana que no te mires Un prietito ya se va Veintas veces de niña Sabe Dios y vos Veo cantar de la marimba Veas melodías Madera que canta Instrumento nuestro La marimba que da un sentimiento Que hace vibrar nuestros corazones Nuestro alma De estremece De alegría De melancolía En los veintiún años de aniversario Compite juventud alegre Ese veinte Ese veinte Fue fundado En el dos mil Con gran talento Dinamismo E entrega Fe y devoción Fe y devoción A la Inmaculada Concepción De María Un siete De diciembre Del año dos mil Que de esa manera Han dado Su primera presentación En la inhabilidad En la devoción Señor Alberto Cidricino Fundador Y lleva en el corazón Los sentimientos De esta gran alegría Jóvenes Jóvenes que hoy Integra y conforma Juventud alegre Con las presentaciones Y cabe mencionar una vez más la entrega y la dedicación donde ellos han recorrido diferentes lugares, han recorrido los lugares fuera de Momos de Nando, fuera de la comunidad, la tierra que les dio nacer. La presentación que han recibido y que han dado fuera de la comunidad, primera salida fuera de la comunidad, ya la presentación desde Rancho Los Cipreses y con la fe, con el frente levantado hacia el corazón del cielo, hacia el corazón de la tierra. Han dado la presentación y después del Rancho Los Cipreses fueron invitados allá desde la ciudad capital, allá por Misco, donde también fueron parte de una gran presentación. Y con todo el orgullo de la tierra que les dio nacer, tierra de vinos, de su bello paisaje. Y luego, allá desde Chimaltenango. Y una vez más, con la invitación de una de las comunidades de Momos de Nando, una presentación. Y fueron también invitados desde la cuna de Momos de Nando, Pueblo Viejo. Después de Pueblo Viejo, se vinieron también para Los Cipreses de Momos de Nando. De Los Cipreses, una presentación más desde Chobac, Pabubú. Después de Chobac, fueron invitados al otro departamento, Departamento de Momos de Nando. Y sí, con ese talento y en la misma, han representado una vez más a Pazú y Momos de Nando, allá desde el departamento de Momos de Nando. Desde Huehuetenango, la invitación recibieron también. Allá, desde la ciudad de Quetzaltenango, allá por Olintepeque. Se hace recordar de esas presentaciones. Y que precisamente han tenido los recuerdos, ya los tienen en álbum. Felicidades, muchachos. Felicidades, jóvenes, juventud alegre. Y que esta fe, este talento y dinamismo, que nunca quede atrás, sino que también seguirá. Viva más que nunca. Y con el apoyo de los que también han formado parte del convite. Pero hoy, en busca de una calidad de vida, de un mejoramiento y desarrollo para su comunidad, se han ido fuera de nuestras fronteras. Que precisamente también, que están en sintonía, a través de los medios, allá en los Estados Unidos. Y uno de ellos, aunque también, da ganas de dar las lágrimas. Porque han partido uno de ellos, ya están en los brazos del Padre Dios. Pero nunca también nos han dejado, nos acompañan, estrictamente. Esta vez, pasupo emocionando, con la celebración de 21 años de aniversario. Nuestras felicitaciones, juventud alegre. Y hoy por hoy, bajo los rayos del Padre Sol. Que ya están dando la presentación, seguramente. Ya están echando las primeras gotas bajo los trajes para esta oportunidad. La felicidad, la que el Padre Dios, el Espresol, los regala. El valor bastante riquísima en esta tarde. Nuestro agradecimiento también, por invitarnos como medio de comunicación. Y gracias, juventud alegre. Y gracias, juventud alegre. Les dice a un servidor y amigo, también, las críos de esta comunidad. Que hoy, dando, para ustedes, la descripción y la narración, de toda la trayectoria. de todas las presentaciones que ustedes han hecho tanto en la comunidad y fuera de Pazucu, Bocaná y hoy por hoy gracias también a los maestros de Unión Sanferana han aceptado la invitación y hoy alegran y dan el motivo y razón de una gran celebridad 21 años de aniversario así que hoy ya vamos a ceder el espacio para bienvenidos a Unión Sanferana Queridos amas y caballeros amigos del comité, bienvenidos buenas tardes Azul, ¿cómo será? buenas tardes, buenas tardes A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer te dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer ella me dijo te aceptaré ya te soñaba mi corazón si por la noche tú me esperabas porque has tardado mi dulce amor y con un beso lleno de amor yo le he entregado a mi corazón porque yo quiero a mi morenita María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mi brancolita morena, disfrutaremos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, no te diosa siempre le haré María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena Arriba, 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 arriba el comité Ambas y caballeros Bienvenidos y bienvenidas Los amigos del comité de juventud alegre Y el basuc, Bob Bosemanco Y el basuc, el traducido San Antonio Y el solos Torres Ya te fuiste, ya sé, sin el calor dar tu amor Ya te acabo solo y triste, de amargarme sin ilusión Ya te fuiste para siempre, y sé que no volverás Por lo que darás recuerdos, de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Y apretí el cielo, la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si quisieras volver Ya te fuiste para siempre Siempre, y sé que no volverás Por lo que darás recuerdos, de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Y apretí el cielo, la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener A que te estaré esperando, por si tú quieres volver Un abrazo ahí para mi señor padre, don José Vanden A don Chepito Vanden, saludos Que hoy no se acompaña Así que bienvenidos entonces, bienvenidos damas y caballeros Que me levante la mano por ahí, si están contentos Mis amigas compitas levantando la mano, levantando la mano, levantando la mano ¡Vamos! ¡Vamos con esto! Un abrazo para nuestras amigas ahí en la venta de roscas Desde Chena Así sería Te doy a los novicitas En la venta de roscas Y las pedros o copinas Desde Chena Desde Lomarita Profesionales Cristalinas Juan Torres Caminando por las calles me encontré Amorita Morenita Hoy yo te doy otro nombre, pregunte Y me digo Teresita Caminando por las calles me encontré Amorita Morenita Hoy yo te doy otro nombre, pregunte Y me digo Teresita Teresita me vamos a bailar Teresita me vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nos te voy a bailar Saludos a profe Avner Saludos profe, bienvenido A mis amigos de San Antonio HD Procedores Torres Y estamos en vivo por primera vez Acá en Mazuc A mis amigos de Cristalinas Producciones En vivo Mierro Mierro Paisano Mi amigo Genaro Procedores Torres En vivo Por lo menos Este yo te doy otro donde se föret шт Donamos a abrazar cumbia y me digo si se puede, bailaré En la noche, noche, luna, vuelvo tiempo a bailar y online Donamos a abrazar cumbia y me digo si se puede, bailaré En la noche, noche, luna, Teresita, vete, vamos a bailar Teresita, vete, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, no, que te voy a dejar Saludos, amigos, no, no soy yo Hasta allá, machito Teresita, vete, vamos a bailar Teresita, vete, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, no, que te voy a dejar Llegó la cumbia del muñeco Producción, torre, torre Saludos para los tres cristalenses Llegó la cumbia del muñeco Todas juntas lo bailan el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes que no baila el muñeco Para el combate y el mambo también Todos los muchachos olfiran a bebo Todos se pelean por bailar con él Una por una lo baila el muñeco Toda su puta lo baila el muñeco Son felices bailando con él Se pone triste cuando lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Ok, venga la manita arriba mis amigos del convite Venga la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano Bienvenidos a la pista de baile del convite Juventud, alegre Mis amigos de la primera pareja Un gran saludo muy especial Amigos que ya nos ven en vivo a través de Producciones Torres Producciones San Antonio Producciones... Cristalina Cristalina Bienvenidos A ver, Walter Walter, Walter, ¿qué estoy? Luego para mi amigo, de Nero De Nero A ver, se vengo, Checha A ver, que chula Somos felices Que no es como, de Nero No es como, de Nero Y no es como, de Nero Vamos, de Nero A ver, bebé Y no es como, de Nero A ver, que chula ¿Estás ahí? De la chena Jugo de la cobra Y amarte mi cabeza Para la señora Hay roscas, hay manía Traído de la chena Dulces Hay juguetes para los niños Hay juguetes para este niño ¡Huepa! ¡Huepa! Totalmente fuerte Através de producciones Todos los señores Saludos a los amigos de Ciénaga Chiquitas Saludos a los que estuvimos en el día de ayer Saludos a los pasarelas Saludos a los pasarelas para el próximo año Para la familia Agueta Saludos al amigo Carlos Amigo Jordi Saludos para Jessica San Vicente Buenavar Alegría, vamos a bañar Alegría, vamos a gozar Alegría, bañate gozando Alegría, a los amigos del Juan Vite Alegría, desde la primera Alegría, hasta la última pareja Alegría, y a todos los paisanos de Estados Unidos Alegría, alegría mi gente Saludos para Berlín, Berlín Lima A su máquina, George Se acerca a nuestro amigo Malacate Malacaritos, bacanos Hoy estrena mi amigo George Acabamos mañana también Malacaritos, el encariado de la discola Que viva Pazuc, Momocenango Totonicamá La tierra del occidente De nuestra patria, Guatemala Monejito, bate Llévala 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 Cuidado por ahí Llévala 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 Y Natalia Llévala Llévala Un alzo ¿Está listo? ¡Opa! ¡Sí! ¡Y Marciano Luco! Saludos ahí a Don Chepe A Don Chepe Valde Saludos a Don Chepito El mero mero Para nuestros amigos Chepe Gallo El mero Tatascan de la San Pedrana ¡Van Chepe Valde! A la primera pareja el convinche Arriba la primera pareja 19 de producciónes Torres ¡Vivo en vivo Genaro! De producción de San Antonio Saludos a la familia Torres Le dándole a la chiquito Damas y caballanos, se viene con ustedes el maestro Pío Bacteis en el sasto Marcando notos musicales con este ritmo y sabor inmortal Saludos a la familia Torres García, allá para el chiquito Familia, un fuerte abrazo Vengan a la plaza mis amigos, ¿qué pasó con los aplausos? ¿qué pasó con los aplausos? Público querido Con este tequilazo uno Te odio, te odio, te odio, te odio ¡Abramillo Ambrosio! Yo tení de lo bueno que traí entre mis manos Te volví a un mundo nuevo, yo te di de mi paz Te debí de tus ansias, aquel trago maldito Y hoy cruzada de brazos, me dicen que te vas Y rencor en mi nada, solamente tus besos Un cervezón, cariño, me los voy a quedar Porque hay cartas de amor y de versos Juro por mi madre, llegando a mi casa ¡Aprendiste a volar! ¡Aprendiste a volar! ¡Pues te vas a volar! ¡Pues te vas a volar! ¡Pues te vas a volar! Y ojalá que en tu cielo no se canse tu huevo Porque vas a llorar ¡Chiquisita! ¡Con esta canción! ¡Pues te vas a volar! 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 Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Esta historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin récord ni temores Yo quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejar en la cama Esta unión se hace ganar Mucha cosa Y no dejar en la cama Y no dejar en la cama Dentro de mi copa Que aunque ha dolorido Oye de tu nombre Yo quiero acordarme Y no dejar en la cama Que te falle el bando con el que estás A enfrentarme en la cama ¿Sabes qué piensas en mí? Cuando lo tienes en la cama Cuando lo tienes en la cama No podemos presumir La relación clandestina Y no dejar en la cama Y no dejar en la cama Y no dejar en la cama Solo quería rescatar A una mujer olvidada La que se quejó La que se quejó La que me buscó Porque Su bando con el que se quejó Su bando con el que se quejó Su bando con la tocada Su bando con la tocada Y a toda su familia Le damos a los compañeros Por acá En esa gran fiesta Acá de Pasup Vamos cenando Y a todas las parejas El convite Saludos a mis amigos De la primera pareja Arriba la primera pareja Arriba Mis amigos del convite Convite Juventud Alegre Arriba la juventud Arriba la segunda pareja La tercera pareja La cuarta pareja Otra vez tú Con esa cara de la persona arrepentida Otra vez tú Chegándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir No me chingues la vida Porque a mí Que me olvidan Pronto una persona Que me hace llorar No me chingues la vida Porque a mí Que me olvidan Pronto una persona Que me trato mal Y no me sigue chingando la vida No me chingues 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 la vida Como ayer Y la muerte Otra vez tú Con esa cara de la persona arrepentida Te devuelves conmigo Pero ya no Me busques Y lo pido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo Diciendo Que quieres Volver Conmigo Y yo Dico Que no me chingues la vida Déjame vivir Si te dije Que nunca Volvería Lo voy a cumplir No me chingues la vida Porque a mí Se me olvidan Pronto una persona Que me hace llorar No me chingues la vida Porque a mí Se me olvidan Pronto una persona Que me trató más Fuiste una persona Que me hizo llorar Fuiste una persona Que me trató más Como tú Como tú Como tú Como tú Con aquel Como tú Ya no puedo andar Ok, damas y caballeros Vamos a continuar Con la alegría En esta tarde especial Amigos de Pazuc Pazuc Momocerango Un gran saludo ahí A los grandes amigos Organizadores De este gran evento Un gran saludo Muy especial Gracias Por invitarnos Un gran saludo a los amigos Marvin Chachalac Saludos amigo Marvin Anthony Saludos a Dani A Dani Chachalac Dani Un saludo a Marvin Gracias por el sueño De este marino Gracias Thank you Dios Amigos de Rancho Los Cipreses Amigos de Rancho Los Cipreses Bienvenidos a la feria Bienvenidos a la feria Para mis amigos de Provisiones Cristalina 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 No puedo ver más De a por este peligro Yo no puedo olvidar A causa de tu querer Y mi piel Un día me van a matar Ando tocando puestas Y preguntando ¿Dónde estará? Que la inguera Trae en medio de luz Se fue Y no la puedo encontrar El día que ella la encuentre No sé lo que está pasando No sé lo que está pasando Cuando es mi pecado, si es que la miro y lloran Saludos a mis amigos de Tequería, Sinaloa ¡Sinaloa! Y Odilia Ya se junta Los Ángeles Su venta Ya están Los Ángeles, California Mentirosa Aquella carta que tú me mandaste Cuando vi al cartero, ¡qué dulce me dio! Pero a la vida de mi cerebro Ni una palabra, no me lo escribió Todas las letras venían invisible En mi cara, me puso a llorar Y noche a noche, yo sueño contigo ¿Qué hiciste conmigo? ¿Qué quieres matar? Me desespero, me arraigo en pedazos En la mía transparente En la mía transparente Y nada hiciste conmigo Carta invisible Carta invisible Carta invisible Que tú me mandaste Aquí yo no acabe Les voy a quemar Les voy a quemar Carta invisible Carta invisible Un gran saludo Un gran saludo Un gran saludo Un gran saludo Para nuestro amigo que nos acompaña Bienvenido comparito Que nos ha hecho una gente por ahí Saludos Y a todos los que nos acompañan Buenas tardes Bienvenidos amigos Bienvenidos y encima Yo fui a pedir a encargelita No me alergir Si dijeron la Se la llevaron Sus padres Al otro lado del mar Al otros días de camino Ella se puso a llorar, ella en llorar no merecía, ay no me vayas a olvidar. Ándale cara, ay mío blá, y la que hay pedero, y la que hay pedero, y la que hay pedero, para llegar mi cabeza al otro lado del mar. ¡Chiquitita! ¡Arriba, Marcelango! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, Marcelango! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, Marcelango! ¡Arriba, Marcelango! ¡Arriba, Marcelango!